Bueno, ¿cuáles son? La política de comercio exterior ecuatoriana está sustentada en una estrategia clara de hacia dónde queremos llegar. Aquí ustedes tienen los principales lineamientos macro, obviamente esto se deriva en cosas mucho más puntuales e inclusive en actividades y resultados a esperar con relación a estos lineamientos generales, pero yo quiero que ustedes visualicen aquí brevemente hacia dónde se está moviendo el Ecuador en su comercio exterior, en su política de comercio exterior. Primero, el objetivo principal es visitar estratégicamente al país en el comercio internacional, segundo consolidar los mercados actuales y diversificar el comercio hacia nuevas zonas económicas. Aquí voy a hacer un paréntesis, este es un tema muy importante a destacar en el sentido de que el Ecuador quiere fortalecer su presencia en aquellos mercados donde tradicionalmente hemos sido fuertes. Aquí me refiero, obviamente y de manera particular, al mercado de los Estados Unidos de América y al mercado de la Unión Europea de los 27, porque siempre han habido rumores de que el Ecuador está buscando irse hacia otros lados y reducir su presencia en estos mercados, todo lo contrario, es nuestro interés seguir creciendo y fortaleciendo nuestra presencia, particularmente en la Unión Europea y estamos haciendo todos los esfuerzos para conseguir ese objetivo, tanto en lo que se refiere a negociaciones comerciales, ya lo veremos más adelante, pero también en lo que se refiere a mayor presencia comercial para generar mayores negocios y mayor capacidad de atracción de inversiones de países como es el caso de España. El tercero es impulsar exportaciones con mayor valor agregado, este es un tema fundamental que seguramente Santiago ya les presentó en el proceso de su presentación. Nosotros queremos ir hacia cambiar la matriz del país, hacia una patriz productiva que esté sustentada esencialmente en el talento humano, en el conocimiento. Esto de ninguna manera significa que vamos a dejar de exportar recursos naturales, como ya lo presentó Jorge Glass, dejar a un lado el potencial enorme que el Ecuador tiene en agricultura y agroindustria y otros sectores, pero definitivamente queremos que a futuro el pastel del comercio internacional ecuatoriano y de la producción nacional ecuatoriana esté fundamentalmente centrada en productos de alto valor. Queremos seguir ejemplos como España, donde en España hay grandes empresas que muchas de ellas están ya presentes, las vimos en algunas láminas anteriores, algunas de las más grandes funciones españolas, pero también creemos nosotros que, como ha sido el caso de España, gran parte del secreto de una adecuada internacionalización parte por una importante participación de las pequeñas y medianas empresas. Entonces esperemos que cada vez haya más pequeñas y medianas empresas que puedan ser parte del proceso de internacionalización de manera directa o indirecta. El otro punto importante que vale la pena mencionar es que nosotros queremos liderar los procesos de integración, obviamente dentro del contexto de América Latina, todo nuestro comercio se mueve sin aranceles y tenemos un acuerdo comercial también con MECOSUR, donde más del 80% del comercio actual entre las partes también circula sin ningún novedad con Brasil, con Argentina, Paraguay e Uruguay. Uno de los principales intereses que vemos más adelante que tenemos ahora es fortalecer esto a nivel de Centroamérica y el Caribe para poder tener una mayor circulación de bienes y servicios en la región con relación a lo que le interesa al Ecuador. El otro punto es incursar acciones para reducir el déficit comercial con países con déficit crónico. El Ecuador tiene, como ya se les habrá presentado, el presidente seguramente les demostró que el Ecuador está muy bien manejado macroeconómicamente, somos un país extremadamente estable que sabe manejar muy bien sus finanzas. El único ámbito de la gran ecuación macroeconómica donde somos sensibles es en el sector externo, no podemos permitirnos nosotros tener altos déficits crónicos. Estamos trabajando para mantener un equilibrio en el sector externo y para eso tenemos montadas ciertas estrategias que buscan, entre otras cosas, sustituir las importaciones por inversión de muchos de ustedes hacia el Ecuador. Nosotros preferemos que vengan y se instalen aquí en el Ecuador, que produzcan acá, que generen empleo, que transferen conocimiento, que transferen talento a que simplemente nos manden sus productos desde sus mercados de origen. Sigamos por favor. Fortalecer o abrir, esto voy a hacer muy rápido porque no es el caso con España, con España. Tenemos una relación comercial muy balanceada, que es inclusive positiva para el Ecuador. Simplemente mencionarles que tenemos una política específica dedicada a países como la China, pero que no existe casi ya país en el mundo que no tiene problema de déficit comercial como la China. Muy difícil competir con ellos. Entonces, tenemos una serie de elementos que hemos planteado para nosotros poder reducir ese déficit, teniendo una clara visión de cuál es realmente la relación económica y comercial con ese país a nivel bilateral, tomando en consideración todos los aspectos de la relación y no sólo centrándonos como tradicionalmente se hace en el problema del déficit de bienes, sino y más allá de eso. Sigamos por favor. Bueno, bajo mi responsabilidad está uno de los dos grandes temas, es el tema de las negociaciones comerciales. Entonces, aquí ustedes tienen un mapa de la estrategia de las negociaciones comerciales del Ecuador. Vuelvo a insistir, estamos buscando fortalecer nuestra presencia en los dos principales mercados tradicionales, aparte obviamente de América Latina, pero estamos buscando también diversificar. En un mundo tan complejo como el que vivimos actualmente, particularmente con una crisis financiera que no termina de irse, todos aquí los presentes, porque ustedes son hombres de presa, saben que el peor error que se puede cometer es tener todos los huevos en la misma canasta. Es necesario diversificar y eso es fundamental. Entonces, estamos buscando llegar a lugares donde tradicionalmente no estaba el Ecuador, como es por ejemplo el sudeste asiático, el noreste asiático, Medio Oriente, el Cáucaso, Asia Central, otras regiones de América Latina donde no estaba presente, etc. E inclusive diversificar y fortalecer nuestro comercio en otras zonas dentro de nuestros mercados tradicionales. El mejor caso es la Unión Europea de los 27. El 80% de nuestras exportaciones están centradas en 8 países en la Unión Europea. Podríamos usar a España como una puerta de entrada para poder irnos hacia otros mercados como Europa Central o Oriental, donde nuestra presencia no es tan significativa. Nosotros hemos sido extremadamente agresivos en el tema de negociaciones comerciales, porque también hay una discusión si el Ecuador tiene o no una política de negociaciones comerciales. Históricamente, en lo que se refiere a la época contemporánea del Ecuador, nunca ha habido tanto esfuerzo de abrir mercados a través de negociaciones comerciales. La última negociación importante que ha tenido este país fue cuando negociamos nuestra lesión a la Organización Mundial de Comercio, que es una negociación de carácter multilateral, y a nivel de negociaciones plurilaterales, nuestra negociación con el POSUR. Desde que el presidente Correa entró al gobierno, se ha acelerado ese proceso. Obviamente bajo un contexto de negociar sobre la base del respeto de los intereses y de la sensibilidad de las partes, tomando en consideración las diferencias de tamaño que hay en las economías con los países que estamos negociando. Hay una clara voluntad por parte del presidente de la República de avanzar en el proceso de negociación con la Unión Europea, tal como lo cerró Perú y Colombia y los países centroamericanos. Nosotros decidimos de manera soberana y voluntaria salirnos de la última ronda de negociaciones, porque no estábamos de acuerdo con el resultado final que se iba a cerrar. Tenemos una concepción diferente de cómo se tiene que cerrar la negociación, pero estamos absolutamente convencidos de la necesidad de llegar a un acuerdo comercial con la Unión Europea, que se ajuste obviamente a las necesidades que tiene tanto la Unión Europea, pero de manera obviamente particular en nuestro caso, el país. Entonces, estamos esperando poder reayudar lo antes posible de nuevo las negociaciones de Ecuador, sistemáticamente en Bruselas ha insistido en que queremos volver a sentarnos en la mesa de negociación y estamos esperando ya inclusive que el presidente de la República personalmente viaje lo antes posible, ojalá de aquí hasta finales del año, a Bruselas para reunirse con el presidente del Consejo de la Unión Europea, el presidente de la Comisión, entre otros, para que él pueda personalmente entablar un diálogo con las máximas autoridades de la Unión Europea y arrancar, ojalá, o más tardar el próximo año este proceso. Bueno, Estados Unidos estamos en un proceso de renovar las preferencias que nos dan los Estados Unidos, que son similares al famoso sistema general de preferencias de la Unión Europea. Y les comento que estamos ya por arrancar negociaciones con México, con El Salvador estamos negociando, con República Dominicana estamos terminando ya un estudio de pre-factividad para arrancar negociaciones, con Nicaragua estamos negociando, con Venezuela solo falta cerrar unos temas relacionados a las reglas de origen y hemos concluido las negociaciones. Entonces, como ya les decía, estamos ahora centrados en fortalecer las relaciones con Centroamérica y el Caribe para completar esta visión de integración antihabricana, un ejemplo claro de lo agresivos que somos en negociaciones comerciales. Sigamos, por favor. En lo que se refiere, también tenemos el caso de Mercosur, estamos haciendo un estudio para Mercosur, nos ha invitado a que seamos miembros plenos de Mercosur, estamos analizando la conveniencia, más allá del aspecto meramente político, desde un punto de vista económico y comercial de ser miembro pleno de Mercosur, o mantenernos como somos actualmente como Chile, como Bolivia, como Colombia, como Perú, como miembros asociados, que básicamente implica tener una zona de libre comercio con Mercosur. Con Guatemala ya cerramos la negociación del año anterior y también estamos haciendo acercamientos con la comunidad del Caribe para fortalecer ese mercado que puede ser interesante para las manufacturas ecuatorianas. En lo que se refiere a la apertura a mercados estratégicos, con Canadá hemos planteado ya el inicio de un proceso de negociación y ha sido ya explicado y estamos en las conversaciones para ver la factibilidad de arrancar un proceso de negociación a mediano plazo. Con Turquía estamos negociando un acuerdo comercial en este momento y ya estamos en la cuarta ronda de negociaciones. Con Corea del Sur ya estamos arrancando la fase de estudios de la factibilidad. Con China, esto es reciente, el viernes de la semana anterior estuvo aquí el ministro de Comercio de la China, vino a visitar a Ecuador y logramos finalmente que acepte China arrancar un estudio de pre-actibilidad para ver la posibilidad de negociar un acuerdo comercial con China. Con la India vamos a firmar un acuerdo marco primero de cooperación en el ámbito del comercio y de la economía. Con Suiza también estamos en discusiones para negociar con Suiza un acuerdo comercial y después, posteriormente, con el resto de miembros de EFTA, Noruega, Teichusten y Islandia. Y nos interesa mucho Rusia. Con Rusia ya hemos tenido una serie de conversaciones, inclusive recién hace dos semanas, en la Asamblea General de Naciones Unidas tuvimos una bilateral con el Canciller de Rusia, donde se nos ha dicho claramente que tienen interés negociar un acuerdo con el Ecuador. Yo estoy viajando a finales de octubre a Moscú para presentar la propuesta del Ecuador directamente a las autoridades comerciales de Rusia, con el objetivo de llegar ya a firmar en el próximo año un acuerdo comercial. Sigamos, por favor. En lo que se refiere propiamente ya a la parte de promoción de exportaciones, a la promoción de inversiones, a lo que es penetración de mercados. El Ecuador creó a principios del año anterior la nueva agencia de promoción de exportaciones e inversiones que está bajo mi responsabilidad. Se denomina ProEcuador, que sustituyó a la anterior agencia que a lo mejor algunos de ustedes tuvieron la posibilidad de trabajar, con la cual pudieron trabajar, como que se denominaba ProPEI, la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones. ProEcuador es la institución ideal para que ustedes puedan aprovechar las oportunidades de negocios con el Ecuador, tanto para comprar productos ecuatorianos para el mercado español, tanto para poder ayudarles a que ustedes inviertan aquí en el Ecuador, tanto también para poder identificar bienes de capital, bienes tecnológicos, materias primas, insumos que requiere el sector productivo ecuatoriano y inclusive el exportador para poder desarrollarse. Entonces, en ProEcuador existen equipos que trabajan en esos tres ámbitos con el sector empresarial y toda esa estructura está a su disposición, obviamente de manera coordinada con Santiago León y sus equipos que están relacionados particularmente al tema de inversiones. Bueno, esencialmente mencionarles que en cuanto a promoción de exportaciones tenemos estrategias a nivel subregional y estrategias por país dependiendo de la importancia, obviamente con Europa y con España tenemos una estrategia específica para España, les quiero comentar que en España y en Madrid tenemos una oficina comercial que estamos buscando fortalecerla, que está a su disposición y estamos abriendo un adendum a la oficina comercial en Madrid, en Barcelona. Próximamente tendremos una persona dedicada a los temas comerciales en Barcelona que estará a su disposición. Nos interesa mucho trabajar a través de mecanismos de promoción que nos permita obviamente generar resultados inmediatos a corto plazo. Privilegiamos esto, que misiones inversas de potenciales inversionistas, misiones inversas de potenciales compradores, misiones inversas de potenciales proveedores de insumos, materias, climas, bienes de capital al Ecuador, porque eso es la mejor manera de vender, es trañendo a la gente, enamorando a la gente del país, que ellos vean in situ del potencial que existe y así generar negocios. En promoción de inversiones estamos trabajando en crear con Santiago y el resto del gobierno de un sistema de atracción de inversiones. No voy a entrar en este tema, seguramente les comentó Santiago, que es el marco de la promoción y protección de inversiones, que está sobre todo sustentado en el Código de la Producción. Jorge Glass también les mencionó algunos componentes de la protección que nosotros nos programamos a través del contrato de inversión. Estamos trabajando en la posibilidad... ... ... ... ...